la primavera es la estación del año que más colores nos ofrece y el momento ideal para tener una bella huerta pero el invierno también tiene lo suyo y si tenemos la intención de iniciar el huerto en época de frío por supuesto que podremos hacerlo y no esperar hasta la estación de las flores si te gusta este vídeo dale un pulgar arriba y suscríbete al canal también te invito a darte una vuelta por mis otros canales verás una invitación al final y también hay accesos en la página principal del canal estos son 10 cultivos para comenzar en invierno en la huerta 1 acelga se siembra casi todo el año evitando los meses más calurosos y se asocia con cebolla repollo escarola y coliflor se cosecha de 50 a 70 días luego de sembrada 2 ajo se siembra hacia finales de invierno se asocia bien con remolacha y lechuga se puede sembrar un ajo cada 10 o 15 centímetros 3 lechuga se siembra en almácigo o semillero a comienzos de invierno y se trasplanta a una distancia entre plantas de 25 centímetros se asocia con acelga remolacha zanahoria repollo puerro y ajo se cosecha dentro de 50 a 70 días 4 perejil evitando las heladas se puede sembrar durante todo el año las semillas pueden tardar un mes en germinar y necesita abundante riego una buena opción si tienes poco espacio es cultivarlo en maceta 5 rábano se siembra hasta comienzos de otoño siembra directa a golpe no al boleo cada semilla a 5 centímetros de distancia entre sí tiempo de cosecha entre 20 y 30 días 6 remolacha betabel o betarraga se siembra entre otoño e invierno siembra directa admite trasplante se asocia con repollo coliflor lechuga ajo y brócoli tiempo de cosecha entre 90 y 100 días 7 zanahoria se siembra desde principios de otoño hasta comienzos de verano hay que preparar el suelo con 30 centímetros de profundidad se asocia con puerro cebolla lechuga y arveja se cosecha alrededor de 150 días después de la siembra 8 espinaca se siembra hasta comienzos de invierno en siembra directa se asocia con zanahoria repollo remolacha y coliflor se cosecha entre 45 y 60 días 9 apio en semillero protegido se suelen sembrar hasta el otoño existen diversas variedades como los verdes y los dorados la reproducción se realiza mediante semillas y el semillero o almácigo debe estar en ambiente climatizado debemos dejar una separación de 25 centímetros entre plantas 10 brócoli se siembra a unos dos centímetros de profundidad en semillero al aire libre hasta fines de otoño cuando las plantas alcanzan entre 10 y 15 centímetros de altura se trasplantan al aire libre en hileras separados a unos 50 o 60 centímetros porque alcanzan un gran tamaño bonus aunque pueda parecer que en invierno hay menos vida las especies que podemos cultivar en esa estación son muy resistentes al frío y si bien los días son más cortos no necesitaremos tanto tiempo para desmalesar pues las malas hierbas en su mayoría son especies de verano en los últimos dos meses de frío podemos iniciar los semilleros de berenjenas tomates pimientos y chiles manteniéndolos a resguardo hasta la primavera momento de trasplantarlos si llegaste hasta aquí te agradezco la atención y espero que me des un pulgar arriba y te suscribas al canal sin olvidar activar las notificaciones te deseo mucha suerte en tus cultivos y recuerda que el éxito depende de respetar las técnicas que cada especie requiere saludos y hasta otro vídeo no 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 no